Llegó, llegó, una pobre campesina es de Nueva York y se creyó que la vida era igual que en su país y sucedió que un tipito de los muchos se hallaría a la pobre campesina con pistón y la tiene abandonada sin hogar y sin honor y dicen sus amigas, ¡golo, golo! Pero nadie sabe su problema, nadie la creyó ¡golo! Porque ella creyó encontrar ¡golo! Amor entre sus hermanos ¡golo! Y nadie le dio la mano ¡golo! 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 Y ya de tanto sufrir ¡golo! Su vida tan pesarosa ¡golo! Se ha vuelto una viciosa ¡golo! ¡golo! Sin casa donde vivir ¡golo! Ni amigos en la barriada ¡golo! Se encuentra desesperada ¡golo! 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 Hoy se ve en la campesina ¡golo! Por toda la avenida ¡golo! Llorosa y arrepentida ¡golo! ¡golo! Llegó este Nueva York ¡golo! Contenta y llena de alegría ¡golo! Y todo le resultó ¡golo! Una triste pesadilla ¡golo! Necesita sin casa Donde vivir ¡golo! Mi amigo es en la barriada ¡golo! Se encuentra desesperada ¡golo! Mi pobre campesina ¡golo! Y se enamoró ¡golo! Y se enamoró ¡golo! Del tipito de la boina ¡golo! Y se le desapareció ¡golo! Se jugó para California ¡golo! Y dicen las malas lenguas ¡golo! Que una criatura esperaba ¡golo! Y nadie la ayudaba ¡golo! Un plan de radio ¡golo! Quien la ve por la avenida ¡golo! Se ha vuelto una viciosa ¡golo! ¡ay qué vida pesarosa ¡golo! Llorosa y arrepentida ¡golo! ¡golo! Y nadie la ve por la avenida ¡golo! ¡golo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.